La victoria fue tuya, pues así lo esperaba. 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 Cuando muerta de que a la victoria dejaba su novia morena. Su novia morena, su novia morena. La victoria fue tuya, pues así lo esperaba. 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 La victoria fue tuya. La victoria fue tuya, pues así lo esperaba. 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 Gracias por ver el video.